TACATÁ Mañana. Mañana viagra, ya? Es una máquina defecta. Defecta. No, no. Ok, un trabajo. ¿Morgen? No, no. ¿Morgen? ¿Bien? No, no. No, no. ¿Dri diagra? ¿No? ¿Cómo se puede? No, no, no. ¿No le damos el día? ¿No? ¿Dónde tiene masina ok? No, no. ¿De una masina ok? ¡Dais! ...de una masina, ¿no? ¡Dais, así! ¡Másina, los daño! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Schnupi, schnupi! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Gracias.